muy buenas a todos chicos aquí estamos un día más con un vídeo para nuestro canal el día de hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedió en la jornada 3 del torneo de costa rica donde se enfrentaron dos clan azos que viene siendo reinas y reyes versus leyendas junior en esta recapitulación lo que veremos es absolutamente todos los plenos ya que por algunos fallos no puede hacer la transmisión entonces vamos a ver todos los plenos que se hicieron y comentar algunos y verlos para que el vídeo no se nos alargue tanto vamos a hacerlo todos los plenos por dos y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la primera sección donde vamos a ver todos los plenos que realizaron leyendas juniors contra reinas y reyes pero antes de eso vamos a ver cómo el resultado de la guerra este en este caso ganó reinas y reyes con 58 estrellotas versus 48 estrellas de leyendas junior un poquito lo que vienen siendo los detalles que podemos recalcar vienen siendo la cantidad de plenos que sea lo reinas y reyes para me parece sumamente op 18 plenazos es sumamente bueno vemos que estuvimos que estuvieron que estuvieron que estuvieron a nadie una perfect guard y los dos mejores ataques según el algoritmo de clave clans es el de daniel subasich por parte de reinas y reyes y el de juan por parte de leyenda juniors vamos a ver todos los plenos de leyenda juniors en este momento empezaremos con los h3 y así iremos bajando los veremos todos por dos para que no se nos alargue tantísimo el vídeo bueno y seguiendo con un coño hox minor inició con incursión con un bueno una limpieza con un baby y un recorte con el ribárbaro por la parte de las 6 y las 7 más o menos de 7 y media y luego inicio con un coño ya una vez que hizo el recorte y hizo el funnel simplemente quedaba ir un poquito esperando a que esa reina hiciera una buena incursión se eliminaron algunas defensas importantes y el tomo las vallesas y así y ya después era simplemente tener un buen timing que el jugador lo tuvo por la grupo de pleno con el tema de los hechizos y ver cómo avanzaba el ataque vemos que iba bastante bien se eliminó un buen una buena sección de la aldea con la reina arquera y ya después con el luchero real acompañado con los mineros con el guarden con los montapuercos terminó de destruir el resto de defensas sobrantes esta me parece una muy 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 buena estrategia que utilizó en este caso creo que era una aldea que se prestaba para un mixto y muy buena lectura que hizo este grandísimo jugador así que le quedó sobrando inclusive un salto que después lo tira de su vaca al final para ver el atacazo que nos regaló bueno ahora seguiremos con los planos como tal esto y este pleno desde player en este caso del gando junior igualmente igual fuente h3 esté siguiendo con un smash de yetis entonces inició la caminante con ese guarden por la parte de las nueve vemos como ahí testigo bastante bien con un globito y fue eliminándose unas defensas para que los jets no se le desvíen después hizo un recorte muy bueno con el el rey y ese cuartel para que las tropas se eligieran todas al centro escoltados con ese guarden ya que en esa es la gran ventaja que ya lo he dicho tres veces es una gran ventaja hacer un guarden world en vez de un coin book que el guarden no nunca se te va a desviar ya que se va a ir siempre a donde haya más cantidad de tropas entonces me parece bastante bien menos como utilizó utilizó la realidad guarden en un momento oportuno ya que se le han muerto bastantes tropas sin embargo le quedan los reyes aún con con las habilidades absolutamente todos entonces utiliza la habilidad y se obligó a utilizar la habilidad de la lucha ahora para eliminarse la última catapulta y ya espero que le restaba era la torre infernal lo que le restaban defensas importantes pues y después simplemente era esperar que los reyes se acabaran con todo lo que faltaba y ese baby y maguetud de limpieza en este caso y me parece un pleno bastante bonito o sea como sea no salió tan sobrado como él lo hice querido pero fue un plenazo ahora veremos no recuerdo creo que no hay en este caso en plenos en el ayuntamiento 12 por parte de leyendas juniors entonces creo que bajaremos hasta hasta th 11 en este caso que vamos a ver no hasta th 10 entonces veremos los plenos de th 10 creo que a mi punto de vista leyendas juniors falló en th 12 y th 11 porque no lograron cerrar por lo menos th 11 que es un poquito más factible y eso les pasó una factura bastante cara lamentablemente no no les alcanzó los plenos que estuvieron arriba y abajo porque leyendas anduvo muy muy fuerte la verdad muy buena que ahora se hicieron vemos que inició con una incursión con los reyes con los reyes han quedado por unos golems y el carrito para eliminarse un lateral de esta esta aldea luego en el carrito tenía unos boleros que se eliminaron bastante parte lateral ya después que quedaba el fly saber enviarlo saber en qué momento utilizar los hechizos un timing que tuvo un timing bastante bueno por algo fue pleno la verdad me parece una buena estrategia al último le restaba la habilidad de la reina le quedan unos globitos y el jugador supo aprovechar bastante bien las últimas hechizos que le quedaban y nos regaló un bonito pleno en th 10 en este caso en este caso no voy a atacar por parte de slaton 7 ahora iremos a ver el pleno siguiente en este caso no voy a atacar por parte de slaton 7 que igualmente es de th 10 se viene jester en este caso para él se vino con con los reyes suicida de un suicida de mahox pero con unos golems de tanqueo vemos como inició haciendo un buen un buen funnel una buena buena limpieza para que esos reyes entraran a donde él necesitaba que entraran lo que la idea es clara la idea principal era eliminarse esa torre infernal ya se puede sacar las tropas del castillo del clan la reina yoal y demás vemos como se guarda aún lo que viene siendo la la reina kera hace un recorte con los maguitos y con un monta para seguir haciendo un mejor funnel porque aún era posible que el dragna se desviara y ahí utiliza muy bien la habilidad de él del rey para solventar ese año que está haciendo por el dragón infernal el dragón normal perdón de fuego y después simplemente que era la incursión a hacer con los montapuercos tener igualmente es que creo que para todos para los buenos ataques hay que saber tener un buen timing a la hora de enviar los montapuercos ya que los hechizos de curación a los montapuercos porque aunque el ataque esté muy roto aunque el suyo estuvo muy bueno si uno no tiene un buen timing al ganar enviar los hechizos le van a hacer falta para el final en este caso de hecho le hicieron falta hechizos para los montapuercos se murieron todos pero aún le queda la reina con vida entonces igual fue un plenito bastante bonito por parte de jeser continuaremos con los plenos que realizó leyendas jr en este caso se vino a sasori sasori vino y le dio con un 9 con un 9 más drags en este caso lo que lo que quiso fue eliminarse en las defensas importantes como creo que evidentemente son las antiaéreas ya que es lo que más daño les hace se elimina la antiaérea que está por la parte de las 2 la antiaérea que está por la parte de las 5 y la antiaérea que está por la parte de las 10 entonces esos dopladores trata de evitarlos vemos que inicia haciendo un funnel con unos dragoncitos para luego enviar el resto de dragones vemos que esa esa antiaérea está expuesta entonces la idea era eliminarse de esa antiaérea suberante con los reyes suicidas y ya después de hacer una buena incursión con los con los dragones vemos como el rey se termina de eliminar esa esa antiaérea restante aquí me parece que hizo al rebelde lo que viene siendo el tema porque ya eso es para si alguna otra persona o el mismo jugador ve este video aquí lo esencial es enviar primero los globos ya que los globos tienen que tragarse todas las minas de rastro aéreo y demás para que tanqueen básicamente a los dragones que es lo que más daño va a hacer sin embargo el ataque es bastante bien y por algo termino en pleno ahora yo simplemente le le intento y creo es decir que creo que es una mejor estrategia enviar primero los globos y después los dragones pero si es pleno está bien muy buen ataque la verdad creo que este ejército de dragones está bastante roto en este momento siento que es del nuevo meta creo que el más fuerte sin duda es el mixto pero después de ahí el ataque con dragones es el segundo más fuerte bueno el alumno está rotísimo también pero el alumno ya implica un poquito más de práctica entonces fue un plenazo de esa story veremos que ataque sigue en este caso en este caso igual se viene el TH10 se viene el six pack de jester muy fuerte muy bien andó este jugador vemos que se viene con igual igualmente un un swimahawks en este caso inició diciendo que son con el carrito y con esos golems por la parte de las 3 hasta las 5 como de las 2 hasta las 5 más bien luego envió a ese rey para introducirlo ahí al fondo de de ese compartimento la reina entró ya que están las tropas del clan ahí y de una vez el apresuró lo que viene siendo el la incursión con los montafuercos para que la reina no saliera entonces la reina entró hasta la cocina y esos balderos muy bien destruyeron bastantes defensas importantes y después simplemente fue el tema del timing la verdad tuvo un muy buen timing con los hechizos de esta nación y esto le terminó regalando un plenazo vemos como les fueron muchísimas tropas la verdad esta creo que es una muy muy buena lectura de base ya que no cualquier la base no la ve no vi una base mala pero la incursión que hizo estuvo bastante fuerte y por lo que terminó en un triple verdad lo que cabe cabe mencionar mandaremos el ataque que realiza lucas en este caso tenemos que seguir igualmente con 11 dragones y con 12 rayos ojo ese se vino todo dracos supongo que el par de babies es para hacer una limpieza y luego mandar todo hasta la madre ok ahí se eliminó la antiaérea y el soplador ya la otra antiaérea la otra antiaérea simplemente le queda una antiaérea y ojo se la está dejando no sé si la pensaba eliminar con los reyes o dejarla para el final vemos como hizo uff vemos como envió todos los dragones que fueran rodeando la aldea ojo que no se mandó a un celular interesante con los reyes y sus días si se eliminó la antiaérea me parece un poco extraño la forma que mandó los dracos pero pero vacilona interesante la verdad igual fue pleno entonces bien por él supongo que tiene un eléctrico ajá si bastante bien la verdad sin embargo no creo tan soberano de hecho uff acá el eléctrico que es súper rotísimo la verdad y dos dragoncitos realmente no deja de ser pleno así que felicidades para lucas por tu plena suro no se vino bombich en este caso vamos a bombich igual se vino con dracos esta aldea si la veo para dracos la verdad vemos como uff opa que creo que hizo como hizo como una bueno inició con una mala con una mala distribución de rayos o bueno así lo vi yo no 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 está mal de hecho yo fui que lo vi mal eso bastante bien vemos como lo que hizo fue enviar ese estome slammer para que el antiaéreo se pusiera con el estome slammer y no le hiciera tanto daño a sus dragones me parece bastante bien luego congeló el estome slammer y aprovechó para congelar la reina ya que estaba muy cerca porque le iba a bajar a todos los globos utilizó un hechizo de furia para que los dragones lleguen rápido ahí a eliminarse esa reina arquera y me parece bastante bien donde utilizó ese hechizo de rayo los dragones se le estaban desviando un poquito sin embargo ese stripper ese soplador les estaba molestando bastante vemos como esta infernal estaba bajándose de a poquito a los dragones pero el ataque procedía bastante bien los dragones un poquito desviados pero iban haciendo limpieza entonces muy bien la verdad entonces la guía de la reina para eliminarse esa infernal que es la que estaba molestando no 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 sé el dragón fue el que se eliminara en el infernal la reina no entró después lo que quedaba era el tesla tol ese... tesla tol tesla tol y esos dos dragones que estaban bastante tocados pero fue lo justo para que esto acabara en un penazo uff, esto bastante de infarto ese final bastante bueno y bueno, estos son todos los plenos que realizaron los chicos de Leyendas Junior vemos que hicieron ocho plenitos o sea, entonces aquí no tienes vemos que hicieron ocho plenitos y ahora vamos a ver los plenos de Reinas y Reyes la relata que eliminó la aldea de Mansi Mansi, perdón fue Jackie la preciosísima Jackie vemos que inició con un 7 más 1 para eliminarse el castillo del clan y esas dos creo que era ballestas sí, no vi bien después lo que hizo es que inició una incursión lo que viene siendo un Zui matando esa luchera real pero le salió Santin porque se eliminó un antiaéreo y se eliminó la catapulta que podía hacerle bastante daño luego con un golem de hielo y con el rey igualmente suicida hizo una buena incursión vemos que mandó ese globito para eliminarse ese mortero para que no se le dé la reina muy bien ojo muy OP el detalle la verdad y la reina terminó haciendo destrozos por todo este compartimento bastante bien la idea la verdad la luchadora se eliminaba la catapulta y con la reina se eliminaba la otra catapulta ballestas, el pollo bastante provecho creo que para eso sube después lo que el resto se lo terminó de eliminar con el Storm Slammer y ya era congelar y administrar bastante bien los hechizos me parece que lo hizo bastante bien muy bien la habilidad del Warden ahí para solventar el daño de la Yiga Bomba luego mandó los espíritus de limpieza y eso terminó en un plenazo vemos como le sobraron tantos globos como para un 15 años uff muy OP Jackie la verdad un saludo por eso por cierto seguidamente veremos el ataque que le propicia el Chapo Guzmán Richard en este caso era un TH11 un poquito bajito en muros y no sé si en defensa si en defensa si en defensa de TH11 pero igual no deja de ser un buen ataque vemos como lo que hizo fue que hizo una limpieza y mandó todo en el centro todo ese smash de Yetis con Bowlers lo envió en el centro hasta el cuartel para que el P.E.K.A. que venía atrás también se metiera a destruir todo ya después de administrar muy bien ahí la habilidad del Warden que está haciendo muchísimo EPS se eliminan esa gallina utiliza el hechizo de sanación restante con unos montafuercos y vemos como le quedan muchísimas tropas a uno para hacer esa última limpieza la vería la reina de un restante y todo muy muy buen ataque de spam creo que en TH13 está muy OP el ataque de spam pero igualmente no a todas las aldeas se le pueden hacer creo que esta sí tenía un passing bastante claro y muy bien visto por Chapo la verdad ahora veremos el ataque que se hizo Daniel Sobast creo que este es el mejor ataque en teoría según el algoritmo de Clash of Flanks en serio con un Prumblehog's Miner vemos como inició ahí no sé qué fue lo que se eliminó ahí pero sacó las tropas del castillo del clan luego envió la reina envió el veneno antes anticipado para que ya recibiera daño y como envió la reina a la pura par no se iban a salir terminó de hacer el recorte y sacar un poco de donesillos que le faltaban con un montapuerco utiliza una furia hace la apertura precisa y preciosa una doble apertura uff qué OP ese dato la idea creo que es clarísima eliminarse el ayuntamiento eliminarse esa torre infernal eliminarse la reina que era rival y creo que le salió bastante bastante bien después hizo un recorte con lo que viene siendo el cuartel por la parte de las 11 y por la una envió el mixto congeló el pollo para evitar el DPS que estaba recibiendo utilizó la habilidad de la reina ahí bastante bien y ya después era simplemente administrar los hechizos administrar la habilidad del warden que creo que la utilizó bastante bien ya que iba a recibir el impacto de esa bomba que tiene abajo el bombardero la reina le quedaba con vida le quedaban un montón de mineros le quedaban barbaritos que soltó cuando hizo la habilidad y esto fue un señor plenazo señor plenazo de David Subasich Daniel perdón o Daniel es Daniel vamos a corroborar eso es es Daniel Subasich ok ahora se vino Ernest arrasando la aldea de Daniel Villegas vamos como se vino con un con un Shuraloon ojo que se traiga dos hechizos de dos hechizos de rayo vamos a ver para que los utiliza primero inicia haciendo limpieza con un baby hace un globo y testeo envía al rey para hacer el recorte la idea es introducir esta reina a este compartimento para eliminarse el pollo creo que es bastante clara aquí le utilizo la habilidad del rey para que no se le desvía vamos a ver que hace muy bien la utiliza mientras la reina está extraída vamos a ver si no se le desvía al final ya saben yo como siempre en los recaps me gusta no los ataques antes sino narrarlos como tal creo que es más no sé como más natural pues y es lo que hubiese pasado si yo los hubiese estado bien entonces ya puedo narrarlos bien ya sé que fueron plenos pero es mejor hacerlo improvisado bueno ahí hizo una bastante una muy buena tarea con esa reina que era la verdad luego envió ese storm slammer para terminar de destruir el compartimento que está cercano al que acaba de destruir y ya después se refly y seguir dividiendo bien esos paquetitos de sus globos muy bien las aceleraciones ahí para eliminarse esas torres infernal luego utilizo ojo ojo que OP ese dato que OP ese dato la verdad utilizó un hechizo de congelación y dos hechizos de esqueletos para eliminarse la reina arquera muy bien la verdad vemos como le sobra aún que no lo utiliza de hecho un hechizo de aceleración y un hechizo de congelación un montón un montón onal de globos demasiado feo el de seguro que OP bastante fuerte luego con estos lavapods y de sus berritos terminó de barrerse toda la aldea muy guapo el pleno la verdad muy plenazo felicidades para Ernest ahí la la congelación de SWAG para acabarlo con broche de hora al ataque bueno otro ataque que realizó este caso fue alexis pro alexis i pro en ese caso se derrubó la aldea de el y eso se viene con un 7 más 1 un sub fake su y hox minor vamos a ver supongo que la idea ok aquí lo que hizo es que creo que estuvo esperando que la reina pasara pero la reina nunca iba a llegar ahí entonces ya después tuvo que mandar al centro y no obviamente no le iba a tocar pero igual se eliminó sus dos tres bombarderas que para el hox minor es bastante molesto vemos como hizo un recorte ese super un premuro que no le aportó nada el primero ya el segundo si le ayudó bastante la verdad produjo la reina ahí muy bien vemos como ese guardia lo hizo bastante buen trabajo ya se eliminó la única torre infernal en objetivo múltiple que tenía y ya después era igualmente o sea tener un timing saber dónde utilizó el guardia saber cómo eliminarse la reina muy bien el detalle de la cazadora de hecho no llegó al final hacia la reina arquera que era que quería mandarla pero pero se acercaron con ello y no le hicieron mucho daño a sus montapuercos no es como utilizó bastante bien la habilidad del guardia para mitigar el daño de la llegabomba que soltaba ese ayuntamiento y esto se convirtió en un grandísimo plenazo por parte de alexis pro muy lindo pleno amigo seguidamente veremos otro ataque en th 12 se vino 99 letra china 99 con un hox minor igualmente hemos que inicia primero ojo el dato ahí mandó que era testeo pero mandó muchísimos globos de testeo supongo que era aprovechar para eliminarse esa torre arqueras que le puedan molestar el baby luego envió la reina la idea es clara es opa vamos a ver si se le termina de desviar o si se le devuelve no si se le va era eliminar ese antiaéreo y después proceder sacar las tropas del castillo del clan y volarse el townhull vamos a ver cómo fue que logró aprovechar y defenderse de ese castillo clan hizo bastante bien congeló ahí un poquito lo que hicieron esas cazadoras le quedó a la bruja hace una doble apertura muy pelato se elimina ese dragón doble apertura para que entre de una vez se lleve ese sweeper se lleve el townhull y esa tesla que estaba molestándole bastante a la reina muy bien ahí se elimina el townhull después lo que viene haciendo es el recorte por la parte de a seis con ese cuartel para dirigir todas sus tropas hasta el centro vemos como se vive un montón de esqueletillos aéreos de Larry's aéreos y Larry's normales muy bien la habilidad del warden ya que está recibiendo daños doble hit por parte de el pollo y luego esa torre infernal que se cocina rapidísimo de motopuercos ahí la congela y vuelve a enviar otra sanación y esto es un grandísimo pero grandísimo pleno vemos como les fuera tantas tropas la verdad muy buen ataque hasta la habilidad reina y al final atacazo atacazo amigos felicidades crack ok seguimos viendo 99 6 pack fuerte pero fuerte bueno hay más bowlers que yetis en este caso pero ok bueno pues como inicio con un warden por la parte de las 8 envió clorita testejo creo que lo envió después de las ganadoras pero genial ok ahí empezó haciendo ahí el recorte con el warden envió ese cuartel con el rey para seguir haciendo aún más funnel para que no se le den bien las tropas utilizó muy bien el hechizo de salto ahí ya quería conectar casi hasta el centro volvió a utilizar donde ya conectó al centro otro salto para seguir conectando más al centro de la base muy bien la habilidad del warden ahí ya que esa llegaba un bale a menos ser bastante congelar muy bien esa torre un final único porque le podía impactar directamente a la reina o el guarden y eliminarlo y después de restado un hechizo de congelación le quedaba el rey el baby perdón un baby un le queda el guarden con vida le queda ese baby que le ayuda bastante bien y termina siendo en un muy lindo plenazo y su preciosísimo six pack por parte de 99 ahora Douglas Fair no le tuvo piquidad a la aldea de Douglas en TH11 en este caso se viene con un quimble hox minor igualmente con un 7 no fue un 6 más uno creo ahí se eliminó el casillo del clan creo que no le sacó tanto provecho creo que le había sacado le había podido sacar más provecho pero bastante bien vemos como inicia con la reina creo que se la jugó no hizo ni funnel pero hizo la apertura y con el mago terminó el recorte con los dos maguitos y la reina entró a ese compartimento muy bien la verdad se robó bastantes tropas luego hizo un recorte con el rey por si acaso la reina se le podría salirse me parece bastante bien y de una vez el último recorte con el cuartel la idea es introducir esa reina para que se lleve esa torre de magos se lleve esa ballesta y se lleve la torre bombardera que le puede afectar muchísimo a su mixto aquí creo que es una falla que tuvieron los rivales creo que pusieron muchísimas aldeas con infernales en único en su momento si son más fuertes porque si obviamente si logran conectar alguna tropa importante como lo que dicen los reyes o algo así y se va a eliminar y se a un hielo o alguna cosa así pero como ahorita está tan fuerte el mixto la mejor opción es utilizar indiscutible mente es utilizar infernales en múltiple porque en único no les va a afectar en nada a ese mixto y se van a eliminar bastante fuerte y bastante rápido a hacer infernales en único la verdad y vamos a ver el ataque va bastante bien poner por dos ahí al último termina cayendo de reina pues por ejemplo ahí le sirvió ese infernal en único porque eliminó la reina pero igual ya le quedan muchísimas tropas y como le quedan muchas tropas la infernal simplemente va a darle a una tropa a la vez y mentira que va a con todos esos mineros muy muy buena observación de este jugador para alarse este plenito preciso y precioso ahora veremos el six pack de douglas fern muy bien muy fuerte anduvo también vemos que aquí una aldea creo que es casi igual es la misma aldea de hecho ok esto también es un error que tuvieron los chicos de leyendas si ellos creen que es una buena base perfecto pero creo que no es bueno utilizar dos bases iguales en un mismo en un mismo rooster en una misma guerra ya que tienen la si la aldea defiende perfecto va a defender dos ataques pero con solo que se plene en una base ya el siguiente ataque lo concurraban igual ya va a ser pleno dicho y hecho jugador vino hizo el recorte con el rey el queen walk luego envió el mixto por la parte de las cuatro ahí congeló bastante bueno ahí curó bastante bien a los miners la reina le quedó con vida al último termina muriendo pero vean toda la parte que se llevó la reina casi media aldea luego le quedan todos los mineros los puercos el ataque obviamente no le va a salir calcao al anterior pero probemos cómo murió la reina entonces esas sanadoras se pusieron a soportar a todos sus mineros vemos cómo le restó la habilidad del guarden hasta el final ahí la utiliza para mitigar el poco daño que estaban recibiendo y después simplemente era esperarse a que esos mineros acabaran con sus defensas creo que ahí si tuvieron bastante ventaja douglas fair atacó a las dos aldeas y ya sabía cómo atacarles así que se las premio muy bien por ahí la verdad sino carolina por parte de reinas y reyes reyes y reines desde la pasada yo que imbécil ojo vemos que ok ese no es un mixto ese es un ataque spam vemos como inicia esa limpieza con un eléctrico por la parte de las doce luego utiliza un bolero para seguir haciendo aún más limpieza manda al peca para recortar por la parte de las tres y luego era así ya una vez que hizo la apertura con ese super muro fue enviar hasta la cocina esos pecas esos bolers esos reyes esos magos todo lo que fuera el castillo del clan para eliminarse todo en el centro se la haría el guarden bastante temprano y después será simplemente ir administrando los hechizos los boleros que están bastante fuertes los pecas verdad que si saben usarlos sabemos usarlos yo no sé pero si saben usarlos igual siempre hace una tropa bastante fuerte y bastante aprovechable la verdad yo los pecas solo uso para funnel pero genial si saben usarlos genial la verdad vemos como le queda la reina del rey que al peca tres pecas una sanadora soporteando y la habilidad de la reina la utiliza hasta el puro final muy buen ataque igual la aldea está un poquito bajita pero porque se baja no hay que tener piedad ahora se vino evu santi ya una aldea un poquito es que el detalle de estas aldeas creo yo que aquí es eso digamos que tengan las infernales de único entonces con un mixto va a ser mucho más eficiente atacarlas ya que vamos a ver si 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 por ejemplo envían un cuengol por allá es genial ahí si se va joder pero para terminar el hacer tienen en el compartimento tienen el el pollo el castillo y la reina cerquísima digamos entonces un buen cuengol se va a eliminar todo eso dicho y hecho digamos vemos como la incursión fue bastante bien muy buena apertura muy bueno el recuerdo utiliza un chip de furia para darle más fuerza a ese quengol la reina sacó las tropas del castillo de clan y ya se echó casi que la mayoría de defensas importantes igualmente al parecer no son bases actualizadas porque si notan tienen el castillo el clan y el pollo ser bastante cerca y ya eso no se puede permitir verdad porque con un 7 más 1 6 más 1 se van a eliminar sus defensas más importantes esta aldea yo ya la he visto la verdad ya la he visto a veces pero la he visto con sus con sus cambios que vienen le quitan el pollo de ahí lo cambian por donde por no sé en otro lado las infernales están en múltiple porque vemos lo sobrado que salió santi de acá fue un atacazo la verdad fue un atacazo porque tuvo muy buena lectura de base y obviamente observó esos detalles fue un plenazo pero las bases si están un poquito desactualizadas chicos así que para la próxima sería bien que actualicen sus bases porque difícilmente logran aguantar varios ataques es que creo que todas las aldeas en H11 por ejemplo las tienen así entonces con un mixto se la van a barrer digamos aquí inicio con un primer box minor por parte de las doce envió un baby para hacer recorte algo terminó hacer el recorte con ese maguito y ya la reina iba a entrar sí o sí bueno y lo que hizo fue redirigir su reina para los lados para que sacara las sopas del castillo del clan y congeló bastante bien ese dragón para que no le merecer tanto con un minero terminó de introducir esa reina y bueno el quingle no le salió del todo bien sin embargo vemos fin de cuentas el castillo del clan una belleza la torre infernal en único ahora se va eliminar bueno con la reina rival con un elito de vida pero igualmente esa aldea está un poquito baja creo que baja pero en muros creo que no demás y está full bueno y los reyes y muy muy bien visto igualmente muy buena lectura por parte de Santi la verdad es un ejército bastante efectivo para este tipo de aldeas vamos a ver ahora el ataque que se realizó strong el último de la lista ahora venimos con los h10 finales en este caso la aldea si está si bien es cierto no está del todo actualizada porque igualmente aquí se puede llevarse el castillo clan yo me fijo en el 7 más 1 si yo sé que tienen las defensas importantes separadas sé que es una base actualizada si no simplemente no es una base actualizada y igualmente hay bases que no están actualizadas que igual están bastante rotas y aunque esta base no esté actualizada del todo está muy bien el hecho de tener infernales en único para evitar que se lo planeen con mixto en este caso el jugador hizo un muy buen ataque una muy buena incursión la verdad y un muy buen founder para que no se le desvíen tanto los montapuercos y terminó siendo en pleno igualmente cabe el car que es un time super excelente ya que solamente le restan dos hechizos e inclusive sobró un hechizo de congelación para tirarse el swag ahí al final y fue un hermoso plenazo por parte de strong bueno seguimos con el ataque que realizó de nuevo strong otro six pack genial bro perfecto felicidades hermano azul vemos como seguimos con un huengol en este caso por la parte de las vamos a parte de las tres hizo un recorte ahí con el baby fue bastante bien la verdad el ataque saco las tropas de castillo del clan que eliminaron el rey pero ya ha hecho un buen recorte ahora la idea era introducir esa reina ahí hasta el centro también eliminarse las tropas de castillo del clan que le resta como ahí fue aguantando aguantando la reina se llevó la reina que era rival ahí lo forzó utilizó la habilidad ya para atacar un mix de ofensas importantes en múltiple y era igualmente tenemos un timing ahí con los hechizos que muy bien el primer hechizo lo utilizó una zona de bastante aprovechamiento vemos como a final de cuenta casi todas las tropas aprovechar ese hechizo y ya después le quedaba el último hechizo que lo utilizó de igual manera bastante preciso y precioso igual creo que le quedó un hechizo de de igualmente para hacer su back creo que esta base también era igual a la otra no sé la verdad no le puse mucha atención pero hizo el mismo su ac entonces así muy buen ataque muy bien visto por parte de strong nos venimos con el antepenúltimo ataque en este caso se vino así el lazo por parte de reinas y reyes vemos como se vino con el ataque más fuerte para mí a mi opinión este es el ataque más fuerte que hay en TH10 más seguro pues vemos como ahí primero se elimina casi que todo un costado con tres hechizos y obviamente luego se elimina el swiper y los antiaéreos que le restaban vemos como ya no hay nada que le moleste aquí por este por este costado entonces para hacer una limpieza solamente ocupó un corto globito y unos esbirritos para eliminarse todo todo ese compartimento lo con reyes y si terminó haciendo un excelente jugando por los lados y ya era imposible que esos dragones se le desviaron lo lo mandó la hechizos de furia hacia dragón eléctrico porque está rotísimo la verdad en ph 10 creo que ya era un dragón eléctrico es bastante efectivo obviamente hay que depender según la base si ya en el dragón eléctrico verdad pero si está bastante fuerte la verdad vemos como igualmente el ataque al último si le termina quedando un poquito justito la verdad yo pensé que hace bien más sobrado porque hizo muy buena incursión con los reyes pero eso le damos a punto de cuentas dos dragones rojos y un eléctrico muy lindo plan plan pleno por parte de Asiel vemos el o no yo sabe este si es el último o no Asiel aquí Asiel aquí si se hizo six pack ope ope el asiel ope bro igualmente lo atacó igual creo que esa base es distinta pero utilizó la misma el mismo ejercito la misma estrategia para eliminarse vemos como se elimina tres antiaéreos ya la última es la que está un poquito más expuesta creo que está encontrando eliminarse con los reyes suicidas o más bien haciendo un fondo no sé ahorita lo veremos si muy bien ojo que op el ese manguil vemos donde metió ese rey hasta la cocina que fuerte y que roto como utilizó ese rey la verdad me parece un detallazo a recargar vemos como espero que eliminaran esas cazadoras para después poder soltar el resto de tropas y guardarse la reina para el final sabiendo que ya no le iban molestar ninguna cazadora ninguna tropa que ha sido clan esos dragones que se van a eliminar en cualquier momento a la reina que le estaba molestando que le estaban los utilizan de furia al eléctrico obviamente congela muy bien ahí la killzone porque ahí le quedan unos globitos y le quedaban unos dragones perdón y le quedaba la reina vemos como este ataque termina siendo bastante más sobrado que el otro bastantísimo más sobrado que el otro es como le sobra la reina y como nueve seis dragones siete dragones el eléctrico que atacaso bro que atacaso crack sacó muchísimo provecho ese rival pero la verdad muchísimo provecho ahora si se viene el penúltimo ataque por parte de la diabla igual se viene con un ataque muy similar del compañero vemos como aquí tiene los antiaires cerca eso es terrible como se eliminó todas las antiaires todas las antiaires y le quedó un hielo y un hechizo de furia y después era hacer un buen funnel para que el dragón no se le des bien vemos como ese su le salió bastante lindo la verdad aquí tenía la desventaja que tenía las infernales en único sin embargo supo aprovechar bastante bien mandar el mandarle som slammer a una y congelar con los dragones cerca la otra y fue un hermoso plenazo por parte de la diabla plenazo crack plenazo la verdad y ahora veremos el pleno con que finalizaríamos este recap que fue de vermo un plenazo igualmente con la misma estrategia aquí otra vez tienen el error bueno quiero decirse diferente creo que aquí lo hubiese podido sacar más provecho más de luego aquí sin embargo el chico quiso complicarse pero bastante bien la verdad el momento fue pleno creo que esta idea bastante factible para atacarla con dragones no es como envió primero todos sus globos para tanquear más o menos para que reciban todas las minas y después los dragones atrás como el funnel fue tan bueno los dragones iban a bajar bastante con ese pasión bastante claro en la horizontal en este caso en la diagonal más bien y bastante bien ahí sueltan los slammers eliminan ese último antiario que le quedaba con vida o sea la killzone se eliminan esas infernales ahora con el perrito hace un poco de limpieza con el mago con las peritas después simplemente era esperar a que esto acabara en lo inminente como fue el grandísimo plenazo con el que cerramos este preciosísimo recap creo que muy buena guerra por parte de reinas y reyes y leyendas creo que lo que los mató en este caso fue que en TH11 y 10 creo que tenían bases no tan buenas a lo que me refiero es que no están actualizadas con el nuevo meta y eso les facilitó en parte un poquito de reinas y reyes sin embargo fue una pedazo de guerra y bueno amigos sin nada más que añadir nos vemos en un próximo video bye bye amigos y no 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 Gracias por ver el video.